A la vista de un gráfico semanal de FCC, podemos comprobar lo que a priori parece tratarse del típico movimiento en throwback a la nueva zona de soporte que en su momento actuó como resistencia. De hecho, desde finales de 2009 hasta finales del ejercicio que estamos cerca de finalizar, el título se ha estado moviendo por debajo de una impecable directriz bajista que ha impedido cualquier intento de recuperación en el precio. Pues bien, a finales de octubre hemos visto el precio saltar con holgura por encima de dicha directriz y tras un fuerte rally de importancia hemos asistido a correcciones durante el último mes y medio. En principio todo apunta a que estas caídas forman parte del típico movimiento en throwback a la nueva zona de soporte ante resistencia. De estar en lo cierto, cabría esperar un fuerte movimiento alcista en el título desde los niveles actuales de cara al medio y largo plazo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.